Hola, 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 ¿cómo está mi gente hermosa? ¿Cómo están todos el día de hoy? Bendiciones a cada uno de ustedes. Aquí vamos a empezar con una recetita, dándole gracias a Dios por otro día más. Vamos a hacer unos taquitos de carne, ah, perdón, de pollo, de pollo asado, ¿ok? Vamos a hacer unos taquitos y para esto aquí ya puse 8 tomates, a cocer un jitomate y 5 chiles, ¿ok? Y aquí vamos a poner un pedacito de cebolla y 2 dientes de ajo para que se cozan con todo esto. Vamos a hacer una salsa deliciosa para que la veas y vamos a dorar el pollo con tortillitas echadas a mano, ¿ok? Que se me antojó hoy, este día y ahorita vamos a picar cebolla y cilantro, así que seguimos, mi gente. Ahorita vamos a poner aquí los 2 dientitos de ajo y le vamos a poner un pedacito de cebolla aquí, ¿ok? Para que se vaya cociendo todo junto, ¿sale? Ok, miren, aquí quedó la salsa ya molidita, ya molimos todo lo que pusimos a cocer, aquí está ya, la dejamos martajadita, como le digan ustedes, no tan molida. Le pusimos poquito cilantro picado, perdón. Y lista la salsa riquísima, ¿sale? Ahorita vamos a poner a cocer el pollo. Ok, aquí vamos a poner un poquito de aceite aquí en la cazuela a que se caliente un poquito. Y le vamos a poner el pollo, está un poquito congelado, pero ahorita aquí se coce y se le va a quitar, ¿ok? Vamos a poner el pollo. Aquí tengo, son 3 libras de pollo picadito ya sazonado, mira, ya viene sazonado aquí. Ya nada más lo vamos a poner a que se coza un poquito y ya que se vaya dorando. Y aquí lo vamos a poner todo junto para que mire, ¿ok? Aquí vamos a ponerlo y vamos a dejarlo unos 20 minutos cociendo para que se coza bien y luego lo doramos bien, ¿ok? Ok, miren, ya aquí ya está el pollo cocidito. Ya lo vamos a dejar que se dore. Aquí como puedes ver, mira, ya se está dorando. Ya traía cebolla, ya traía todo, ya traía, ya venía sazonado el pollo, ¿ok? Lo puedes comprar donde tú quieras y prefieras. Yo lo compré en las cárdenas, así que ya se está. Ya lo vamos a dejar que se dore. Ok, bien bonito. Y aquí ya amasé 4 tazas. Hoy voy a hacer de chorizo también, ¿ok? Y aquí amasé 4 tazas de maseca con media tacita de harina nada más, ¿ok? 4 tazas de maseca, media tacita de harina y la amasé con la agüita tibiecita. Y aquí está, bien amasadita. Y ahí está la salsa para ahorita que empiésemos, ¿ok? Miren, así va el pollito. Y aquí ya tenemos chorizo dorando. Aquí ya está el chorizo dorándose. Pusimos un paquete de chorizo, como 2 libras. Y allá pusimos como unas 3 libras de pollo, ¿ok? Así que aquí vamos a echar las tortillas. Ya está lista aquí la maquinita. Aquí está la masa. Y vámonos a preparar unos taquitos. Ok, mi gente. También aquí voy a echar tortillitas calientitas. Para que vean que sí sé hacer tortillas, ¿eh? No van a decir que no, ¿eh? Aquí están. Bien ricas las tortillitas. Mira, para hacer taquitos. Ok, vámonos al comal. Aquí están. Miren cómo ven, inflándose bien bonitas. Vean, vean qué bonitas las tortillitas para los taquitos. Así que ahorita vamos a preparar unos taquitos, ¿sale? Ok, mi gente. Vamos a prepararnos un taquito para que lo miren, ¿sale? Vamos a prepararnos un taquito de pollo. Vamos a prepararnos un taquito de pollo. Vas a ver qué delicia de taquito. Mira, ¿ves? Aquí está el taquito. Vamos a ponerle cilantro. Así, cilantro. Vamos a ponerle cebollita. Así. Y, ¿qué te parece si le ponemos salsita, eh? Mira, ¿ves qué delicia? Ve, ve, mira. Oh my God. Bien rico. Así que, mira, mira. Vamos a probar. A ver qué tal quedó, ¿qué? Oh my God. Nomás porque no estás aquí, si no te invito a los taquitos. Vente, te invito. Están. Deliciosos. Dale dedito para arriba, por favor, y compárteme. Y suscríbete a mi canal, por favor. Mira, estos taquitos tan deliciosos de pollo. Oh my God. Mmm. Mmm. Hay medio. Hay medio. Hay medio.